El saber lo que es el alcohol, pues sí, efectivamente es un infierno, es un infierno. Yo comencé a beber a los 12 años. Empezó como una moda, después la primer copa los llevó a dos, a tres, a cientos. Llegó el momento en el que me ofrecieron un vaso de alcohol y pues bueno, o sea, dije, pues bueno, si todos están tomando, ¿por qué yo no? Creer que era muy buena onda como el beber, como el socializar de esa manera, el creer que yo hacia el sexo masculino era más atractiva. Solo que a los 14 años de edad, cuando Marat y Ariel se iniciaron en el consumo, su cuerpo no resistió. Y si hubo esta parte de lagunas mentales, de palimpsestos, lo que se le llama palimpsestos alcohólicos. Ambos perdieron escuela y familia. Su adicción los obligó a pedir ayuda en el lugar con más casos de éxito en el combate a la enfermedad, AA. Hola, buenos días, mi nombre es Maratay, soy un enfermo alcohólico. No puedo consumir ni una sola copa, ¿no? Porque es volver a las mismas circunstancias, al mismo deterioro. La Ciudad de México es donde hay más niños alcohólicos y el 45% del total de adolescentes consume alcohol. Es un infierno, la verdad, el que se vive. Es algo, y es años de vida echados a la basura. A través del programa 12 Pasos, que busca la autoevaluación, muchos enfermos trabajan su adicción. Es a través de subir a la tribuna, hablar, mis historiales, le llamamos aquí, de alcoholismo. Pero no todos tienen la oportunidad de rehabilitarse en tribuna. El alcoholismo en adolescentes es la cuarta causa de mortalidad en México, principalmente por cirrosis hepática. Desafortunadamente, sí, al momento en el que acuden a la unidad, muchos casos, sí, el daño es irreversible. La gente que tiene este tipo de enfermos en casa acuda a unidades especializadas como esta. No hasta el momento en que no se puede hacer ya, pues mucho, o que ofrecerle mucho a ese paciente. Antes podía aguantar tres, cuatro, cinco días y al otro día estar bien y poder seguir mi vida tal vez normal, pues poco a poco ya no. No hay marcha atrás para esta adicción. Los daños son crónicos y en el cuerpo de un niño o adolescente irreversibles. Y el hecho de haberlo hecho, de haber vivido consecuencias, de haber tenido problemas, de haber dañado mi salud, mi mente, mi vida, haber arruinado mis estudios, pues es algo que sí me deprime.